de la ciudad de Costa Rica. Amigos, de vuelta con ustedes con más noticias. En Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís explicó al país la gestión es el que adelanta su gobierno para evitar caer en falta de liquidez. Hoy contrastamos la posición oficial con las reacciones sobre la noticia de iliquidez en las que está en estos momentos Costa Rica. Veamos. Al asumir el cargo como presidente, Luis Guillermo Solís explicó que recibía a Costa Rica con un déficit cercano al 6% del Producto Interno Bruto, lo que ponía en grave riesgo la estabilidad de la hacienda pública. Esto obliga a todas las fuerzas políticas y sociales a actuar con absoluta responsabilidad. Tendremos que ser capaces de alcanzar de aquí a dos años como máximo los acuerdos necesarios para resolver este desafío. Quizá el más grande que tengamos. El presidente Solís hizo un balance de las gestiones que su gobierno ha adelantado para frenar el déficit fiscal. Detalla que han enviado 28 cartas, han presentado tres informes con señalamientos directos al problema y asegura que su gobierno está atendiendo la situación con responsabilidad. O se pagan más impuestos quienes más ganamos y logramos tener una economía sana que nos permita pedir prestado con intereses bajos o no hay manera de que este país salga adelante. Ya no sé cómo decirlo. Diputados de la Asamblea Legislativa aseguran que es irresponsable por parte del presidente Solís responsabilizar al poder legislativo de la falta de recursos de su gobierno. Los diputados aseguran que como prioridad está la defensa de los intereses de los costarricenses. Ellos han visto más la solución fiscal solo del lado de los ingresos. Nosotros como fracción y la mayoría de la oposición, prácticamente todos los partidos de oposición, hemos insistido y hemos presentado una agenda al gobierno de que esto requiere de algunas reformas estructurales y algunas reformas en el tema de gasto antes de pasar impuestos. Ya muestren el interés en que ya que el gobierno está haciendo contención de gastos y austeridad, eso es una buena señal para el pueblo costarricense y una buena señal para las fuerzas políticas. Sin embargo, el día de hoy vemos gastos exorbitantes en publicidad, vemos cómo siguen viajando, vemos cómo se siguen dando gastos superfluos que en realidad no justifican que realmente estén haciendo un gran esfuerzo en el gobierno. Esto lo único que perjudica es estas voluntades de poder colaborar y de hacer algo para que avancemos con la agenda fiscal, pero nosotros tenemos la mayor disposición, yo creo que es el momento de que tanto ellos pongan de su parte el ejecutivo y todas las partes lleguemos a un acuerdo con una agenda establecida que incluya gasto, que incluya propuestas de modernización en la administración tributaria para recaudar mejor y que además podamos entonces posteriormente entrar a la discusión que ya muchos han acordado que se puede empezar con el de pasarse del impuesto ventas al impuesto valor agregado y ir haciendo un análisis de la restructuración del impuesto de renta, de forma, un impuesto progresivo como es el impuesto de renta. El gobierno de Costa Rica recientemente ha declarado que presenta serios problemas de liquidez y está solicitando al poder legislativo el rescate de las arcas proponiendo la aplicación de nuevos impuestos a los que se oponen los diputados.